La emergencia sanitaria declarada en todo el país ha generado gran afectación económica en el gremio transportador. Se asegura que han tenido que realizar diferentes modificaciones en las rutas ante las medidas implementadas por las autoridades. En ejemplo, en Barranca Bermeja tenemos toque de queda para el servicio intermunicipal. Hacia ese corredor vial nos estamos despachando. Igualmente la policía en la ciudad de Bucaramanga viene haciendo algunas recomendaciones que las empresas de transporte tenemos que acatar. Y siempre pensando en nuestros usuarios y evitar que haya una expansión desbordada del coronavirus COVID-19 que impacte directamente a la sociedad y que lleguemos a un punto que sea difícil de controlar. Se asegura que se ha disminuido el flujo de viajeros en diferentes rutas. Ya está la percepción de prevenir, de estar en casa, dando cumplimiento a los alineamientos del Estado Nacional. Y eso pues lleva al usuario que no viaje de manera esporádica, sino por alguna emergencia. Los vehículos hoy se han despachado, pero desde Ocaña muy poco pasajero. Hemos tenido una afluencia desde las ciudades como Bucaramanga y Cúcuta hacia Ocaña, que son personas o estudiantes que ya terminaron sus clases y quieren regresar a estar estos días en sus casas y al lado de su familia. En las rutas que comprenden hacia la región de Catatumbo se ha tenido el flujo de personas que comúnmente se transporta con normalidad. Hemos tenido un normal comportamiento de usuarios y eso pues también va a llegar el momento que nos va a tocar restringir y el Estado ya está mirando todas esas opciones. Frente al decreto especial con los adultos mayores, se estudia la posibilidad de no vender tiquetes para la población mayor de 70 años. Posiciones como la del gobierno en la cual pues solicita que las personas mayores de 70 años pues estén en sus casas. Eso pues nos lleva a nosotros también a analizar si una persona llega a comprar un tiquete de esa edad, se le vende o no se le vende. Eso genera pues también un poco de inestabilidad en la prestación del servicio. Invitamos a todos nuestros usuarios y personas que están enfermas no tomen el transporte público pues debido a que en las bucetas hay momentos en que está cerrado el vehículo y se puede generar un poco de contaminación o de contagio con las demás personas. Sin embargo se adelantan diferentes campañas por parte del gremio transportador para desinfectar los vehículos y evitar el contagio y propagación del coronavirus. ¡Gracias!